En el municipio de Anserma, 84 representantes de los siete comités municipales de cafeteros del occidente del departamento tomaron juramento. Pues la tercera jornada de posesión aquí en Anserma, posesionando los municipios del occidente de Caldas, desde Belalcázar hasta Marmato, pues nos llena de satisfacción. Son unos comités dinámicos, unos comités que cerca del 50% son personas nuevas, son personas que llegan por primera vez a la instancia de un comité municipal. Pero dispuestos a trabajar por la caficultura. Esta es una caficultura muy importante de cerca de 15 mil hectáreas, pues y nos llena de satisfacción poder representarla en el comité de cafeteros de Caldas. Sobre todo satisfecho con todo este grupo de líderes que hoy con toda seguridad vienen a expresar su compromiso y su entusiasmo por trabajar por el gremio y por cada uno de sus representados, los que votaron por todos nosotros. Para mí es una nueva etapa que comienzo como caficultora de Belalcázar Caldas, me siento muy orgullosa de pertenecer al comité y de ser una caficultora, porque tengo mucho sentido de pertenencia por lo que hago y amo lo que hago, entonces me siento muy orgullosa y gracias a las personas que dieron el voto de confianza para yo llegar a donde he llegado en el comité de cafeteros. Primero que todo, pues representa mucho porque soy cafetero desde mi niñez, mis padres eran cafeteros. Continuar con esta labor de llevar a conocer el café a mucha gente, de enseñarle a nuestros hijos, de continuar con esta generación, es todo porque café para mí todo es la vida. Repito nuevamente, termino cuatro años, empezamos de nuevo estos cuatro años, la verdad es que ya es como ese sentimiento de pertenencia, de querer seguir trabajando para todas las comunidades.